Enseñame a decírtelo Enseñame a decirte quiero, padre, enséñame a decírtelo Enseñame, señor, tu camino una vez más Porque tú eres el camino, la verdad Enseñame, señor, tu camino una vez más Porque tú eres el camino, la verdad Hoy, señor, quiero alabarte mil besos Porque tú eres el camino, la verdad Enseñame, señor, tu camino una vez más Porque tú eres el camino, la verdad Hoy, señor, quiero alabarte mil besos Porque tú eres el camino, la verdad Enseñame a decirte quiero Enseñame a decírtelo Enseñame a decirte quiero, padre Enseñame a decírtelo Enseñame, señor, tu camino una vez más Porque tú eres el camino, la verdad Enseñame, señor, tu camino una vez más Porque tú eres el camino, la verdad Enseñame, señor, tu camino una vez más Enseñame, señor, tu camino una vez más Porque tú eres el camino, la verdad Enseñame, señor, tu camino una vez más Hoy, señor, quiero alabarte mil besos Porque tú eres el camino, la verdad Y seguimos Alabándote, señor, alabándote, señor ¡Gracias!